Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a los servicios informativos de Alaurín Televisión. Hoy es jueves 19 de mayo. Comenzamos con los titulares. El Ayuntamiento de Alaurín El Grande continúa trabajando para conseguir el sello que otorga UNICEF como ciudad amiga de la infancia. Para ello ha creado un Consejo de la Juventud e Infancia compuesto por alumnos de todos los centros educativos y con el que darán a conocer sus propuestas e inquietudes. La familia González Guerrero recogió ayer la camiseta firmada del Club Deportivo Alaurino tras ganar el sorteo promovido por el tercer tiempo. Sin duda un gran recuerdo para el pequeño José Antonio que ya está deseando ponérsela cuando vaya a entrenar con su equipo de fútbol. Manejo del aguacate bajo situaciones de estrés. Es el nombre de la charla que tendrá lugar en el Salón de Actos del Área de Desarrollo el próximo lunes a las 7 y media de la tarde. Una conferencia que será impartida por un experto y que servirá para resolver muchas dudas de los agricultores sobre el manejo y producción del aguacate. Mañana a las 6 el equipo infantil de baloncesto de Alaurín el Grande se disputará el primero de los partidos de play-off de la Copa Federación Andaluza Plata, un encuentro contra el Nova School. Si vencen los alaurinos esto le dará el pase a la final del sábado a las 12 también en Alaurín. Apoya a nuestro equipo. Con el objetivo de potenciar valores, compañerismo y deportividad, la Asociación Fernando Porto, en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alaurín el Grande, pone en marcha la segunda edición del campamento Fernando Porto. Este se celebrará entre el 1 y el 31 de julio. Los interesados ya pueden inscribirse. Comenzamos. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande continúa trabajando en la obtención del sello Ciudades Amigas de la Infancia y para ello el siguiente paso ha sido la creación del Consejo de la Infancia y la Adolescencia con el que los alumnos de los colegios e institutos de la localidad harán llegar sus inquietudes y propuestas. La creación del Consejo de la Infancia y la Adolescencia es el siguiente paso que el Ayuntamiento, con la colaboración de los centros educativos de la localidad, están llevando a cabo para estar más cerca de la obtención del sello Ciudades Amigas de la Infancia. Con motivo de que el Ayuntamiento de Alaurín está trabajando en la obtención del sello Ciudades Amigas de la Infancia, ya desde el año pasado se firmó el convenio de adhesión con UNICEF y actualmente estamos trabajando en la creación del Consejo de la Infancia y de la Adolescencia. Así pues, desde el Ayuntamiento se ha informado a los colegios e institutos de la localidad sobre lo que es este consejo y cada centro elegirá los candidatos que formarán parte del mismo. En los colegios tienen que elegir los propios compañeros, entre todos los alumnos, dos candidatos que serán los dos vocales que formen parte y dos suplentes, porque si en el caso de que uno falle pues tenemos los otros. Y en los institutos se elegirá cuatro jóvenes adolescentes de los cursos de primero y segundo de la ESO y lo mismo, cogerán cuatro y cuatro suplentes, cuatro vocales y cuatro suplentes. Tras esta elección comenzará el trabajo, ya que se reunirán para dar a conocer sus inquietudes e intereses. Los miembros del Consejo de la Infancia y la Adolescencia se eligen de forma democrática en cada colegio. Después los colegios tendrán que hacer un grupito de trabajo para recoger todas las propuestas que haya de todos los niños del colegio. Y entonces una vez que estén las propuestas recogidas, eso pasará al Consejo y ya se llevará a pleno y lo tendrán en cuenta, hay que tener en cuenta las propuestas de ellos. También enmarcado dentro de estas iniciativas para la obtención del sello, ayer tuvo lugar una interesante actividad en el Teatro Antonio Gala. También con motivo de todo este trabajo que se está haciendo, pues ayer tuvimos un teatro en el Teatro Antonio Gala que se titulaba El Árbol de la Vida y este teatro lo hemos querido tener en estos días porque hace poquitos días se ha celebrado el Día de la Familia y bueno pues desde el Ayuntamiento pues también teníamos que tener un día dedicado a la familia y hacer este reconocimiento. Una iniciativa que entusiasmó a los niños incluso antes de entrar en la función, que contaban su experiencia como público en diversas representaciones. Uno es de una gallina que era un teatro y ya está. Es de una gallina, de un día del Día de la Mujer Trabajadora y otro fue de un teatro musical. Caperucita roja y ya está, solo hay una vez. Hemos visto de... había dos payasos y hacían tonterías y cosas. Sin duda unas iniciativas que traen muchos beneficios a los alumnos de los diferentes centros, tanto estas salidas culturales como el Consejo de la Infancia y la Adolescencia. Alaurín es un pueblo que trabaja por la infancia, por la adolescencia, que tiene partidas presupuestarias dedicadas, tiene los espacios públicos y lo único que nos falta ya para obtener este sello definitivo de Ciudades Amigas de la Infancia es la creación del Consejo que está, pues como he dicho antes, se están eligiendo a los representantes y este Consejo irá a pleno y empezará a funcionar a pleno rendimiento y recogiendo todas las propuestas de los jóvenes y adolescentes de nuestro municipio. Unos requisitos que ya están prácticamente cubiertos y que pronto favorecerán la obtención de este merecido sello. Esa semana Alaurín Televisión ha emitido el último programa de la temporada del tercer tiempo. El programa de deportes se despide por todo lo alto. Entrega la camiseta firmada del Club Deportivo Alaurino a la familia González Guerrero. El pequeño José Antonio, que juega al fútbol en categorías inferiores, ya puede presumir del regalo para recordar el ascenso del decano. Este fue el mensaje ganador del sorteo promovido por el tercer tiempo enviado por María Victoria Guerrero. Pero fue su hijo, José Antonio González, el que se animó a participar. Ayer toda la familia se acercó a las instalaciones de Radio Televisión Alaurín el Grande para recoger este estupendo regalo. La camiseta firmada por el Club Deportivo Alaurino. Yo le dije a mi madre que participara del concurso dentro de ella y después para saber que había ganado mi primo me lo dijo. Porque es de los jugadores que llevo todo el año viéndolo jugar y porque me hacía ilusión tenerla de Alaurín. José Antonio juega en la cantera de fútbol Alaurina. Es un gran aficionado. De hecho, no se perdió el partido clave, el del ascenso del conjunto azulillo. Lo vi en la grada, allí saltando y todo, allí con mi primo. Y cuando ganó ya, pues allí, ya todo el mundo allí celebrando, bajando al campo. Y allí ya cogimos, cogieron el champán, allí se andaron por los hartos. Este seguidor Alaurino ya tiene pensado qué hacer con la camiseta. Colgarla en mi cuarto para tenerla de recuerdo. A poneo, ¿no? A lo mejor algún día. ¿Cuándo? El próximo día que vuelvo a entrenar. La concejala de comunicación María Jesús Fernández no quiso perderse este acto y aprovechó la ocasión para felicitar a la familia agraciada. Bueno, pues hoy quiero felicitar a la familia González Guerrero, que José Antonio, el más pequeñín de la casa, pues ha sido agraciado con la camiseta firmada por todos los jugadores de Alaurino, el equipo técnico y la dirección, los directivos. Y que es una camiseta, como digo, muy importante porque es significativa, ya que el pasado 1 de mayo jugaron un partido muy importante en el cual se ascendió de categoría. Desde el tercer tiempo, su director, Jaime Castro, también quiso felicitar a los ganadores del concurso, que se llevarán este recuerdo del año histórico para el Alaurino. Deciros que el tercer tiempo se despide ya hasta la temporada que viene, pero no queríamos decir adiós sin antes entregar esa camiseta firmada por el Club Deportivo Alaurino. Muchas gracias para el Club por hacernos este obsequio. Y nada, enhorabuena no solo a la familia que ha conseguido esta gran camiseta, este recuerdo del ascenso a tercera división hecho histórico, sino también a todos los participantes que se han tomado la molestia de participar y, bueno, y al menos probar suerte en este concurso. Ha llamado mucho la atención que venga toda la familia a recoger el premio. Hay que decir que la madre fue la que participó, la que puso ese hashtag de felicidades a Alaurino. Pues también el chiquillo que estaba encantado con la camiseta, que estaba deseando, pues ya, volver al Miguel Fijones a ponerse la camiseta y presumir delante de los amigos. Con esta entrega de la camiseta se puso punto y final a la temporada 2015-2016 para el tercer tiempo. El próximo lunes tendrá lugar una charla informativa sobre la producción y manejo del aguacate, una iniciativa que ha surgido por la petición de los agricultores y que para ello contará con la presencia de Marco Matar, experto de este tema. El Salón de Actos del Área de Desarrollo acogerá el próximo lunes a partir de las siete y media de la tarde una charla denominada Manejo del Aguacate bajo situaciones de estrés. Se trata de una conferencia que se llevará a cabo debido a la petición de los agricultores y que está organizada por varias entidades. La organización de esta charla surge de la demanda que nos plantean los agricultores de la zona y en general las personas que están interesadas en el cultivo y en el manejo del aguacate. Por ello, el Ayuntamiento de la localidad ha tenido a bien organizar esta jornada y, bueno, pues para ello ha contado con la colaboración de la cooperativa Guadalhorce Ecológico y, sobre todo, con Atlántica en Agricultura Natural. Marco Matar Fajardo, ingeniero agrónomo y experto en fruticultura subtropical, será el ponente de esta interesante charla a la que puedan acudir todos los interesados. Todas aquellas personas que estén interesadas en asistir a esta charla deben dirigirse aquí a las instalaciones del Área de Desarrollo para pedir más información e inscribirse. Es una charla totalmente gratuita. Los números de teléfono para los interesados son 952-59-61-15 y 952-49-90-79. Ya saben, hagan sus inscripciones y acudan a esta interesante charla que, recuerden, será el próximo lunes a las 7 y media de la tarde en el Salón de Actos del Área de Desarrollo. Mañana viernes el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal acogerá la gala de la Laurino del Año. Se trata de la entrega de un reconocimiento por parte de la Asociación Cultural Alifara, que este año recaerá en un sí por la vida debido a la importante labor que realizan. La Asociación Cultural Alifara celebra por decimoctava vez la gala Laurino del Año. Será mañana viernes a partir de las 9 de la noche en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal, una gala en el que se reconocerá la labor de un sí por la vida. Por un sí por la vida, porque nosotros consideramos que esta asociación que es joven en el tiempo, pero ya digamos que es añeja por lo que lleva haciendo, es como para nosotros, como si fuera un motor que genera cariño, genera amor, genera esperanza, y además está alimentado un poco por la solidaridad de los alaurinos de todo el mundo. Y creemos que son justos, merecedores o justas merecedoras de este galardón que otorgamos. Este reconocimiento se realiza para poner en valor la labor que una persona colectivo realiza durante ese año o los anteriores en nuestro municipio. Un acto sin duda muy entrañable al que están todos invitados. Para nosotros es muy importante que acudan los vecinos porque aunque la Asociación Cultural Alifara es la que digamos organiza todo este acto, este acto se puede considerar que es de todos los alaurinos, que nosotros un poco en nombre de ellos hacemos este nombramiento, pero queremos que todos los alaurinos estén allí arropando a esta gente que tanto bueno está haciendo y además altruistamente. Un importante reconocimiento el que recibirá esta asociación por la labor que realiza y que recuerden será mañana viernes a partir de las 9 de la noche en la Biblioteca Municipal. Y tras la publicidad continuamos y les hablamos ahora de los logros de un equipo alaurino. Se trata del conjunto de baloncesto infantil de la localidad que tras una magnífica temporada mañana juega los playoff en la localidad. Se trata del primer partido que le puede dar el pase a la final que se disputa el sábado. Ya saben, no duden en apoyar a nuestro equipo. Tras una buena temporada en la que han contado con numerosos jugadores acertados en los partidos, eso sí, con algún que otro bajón normal en la competición y con buen ritmo, ahora llega la recompensa. Los primeros de la Liga de Plata en categoría infantil son los jugadores del equipo de Laurín el Grande y mañana viernes juegan los playoff en casa. Los playoff empiezan este viernes, los partidos son a las 6 y a las 8. El primer partido lo hagamos nosotros contra Nova Cool a las 6. Y el segundo partido es a las 8 que juegan Ciudad de Melilla contra Mollina. Después de todo el enfrentamiento, los dos ganadores juegan la final que sería el sábado a las 12 por la mañana. Un importante reto el que tienen estos jóvenes alaurinos que se preparan con ilusión para lograr buenos resultados. Bueno, pues estos días estamos intentando hacer más o menos repasar la jugada, haciendo un poco de tiro uno contra uno, pero sin intentar esforzar demasiado. Vaya que hagan un lesionado, como haya ocurrido antes. Y nada, siempre intentando mantener el grupo bien y nada más. Ya hemos llegado donde queríamos, que era crear primero de grupo. Y nada, lo que intentamos es ganar la semifinal, hacer un buen partido e intentar de la final lo mismo, de hacer un buen partido e intentar de ganarlo. Para el encuentro, contarán con todos los jugadores, excepto uno que ha sufrido una lesión esta semana, por lo que está al completo la plantilla para afrontar este reto. Ahora estamos más tranquilos para prevenir lesiones, para estar más frescos para la semifinal. El nuestro siempre es ganar, siempre estamos intentando ganar y siempre igual. Lo veo fuerte porque hemos sido los primeros y hemos demostrado que podemos ganarle a todos. Bueno, estamos practicando más tiros y más suaves para tener más puntería en el partido y poder marcar más puntos. Bueno, nosotros nos proponemos siempre divertirnos y poder ganar cualquier partido. Bueno, desde aquí invitar a todos los alaurinos que asistan este viernes, jugamos a las seis y contamos con el apoyo de todos ellos para hacer un buen partido. Así que ya lo saben, es importante el apoyo de la afición en este primer encuentro mañana a las seis y si vencen los alaurinos, es la final el sábado a las doce. Apoya a nuestros equipos. Y os recordamos que mañana continúa el segundo fin de semana cargado de actividades deportivas. Esta vez será el turno del tenis, del pádel, padbol y baloncesto 3x3 en el Polideportivo Municipal. Tras disfrutar del primer fin de semana de deportes con motivo de la feria y reponer fuerzas, llega el segundo fin de semana cargado de actividades deportivas. En esta ocasión le tocará el turno al tenis, pádel, padbol y baloncesto. El tenis, pádel y baloncesto 3x3 comenzará sobre las siete y media, mientras que el padbol lo hará sobre las ocho. Todas se jugarán en las instalaciones del Polideportivo Municipal. Respecto a los límites de edad, en los cuatro deportes se jugará con categoría absoluta. Esto quiere decir que los participantes serán mayores de 16 años, siempre que lleven autorización paterna, y para mayores de 18. Además, decir que mañana se jugarán las finales de pádel, padbol y tenis. Respecto al baloncesto 3x3, se podrán inscribir hasta 10 minutos antes del partido. Habrá premios para los grupos que queden en primer y en segundo lugar en pádel, padbol y baloncesto, mientras que para el tenis habrá premios individuales. No lo olvidéis, mañana en el Polideportivo Municipal tenéis una cita pendiente para animar a nuestros jugadores de baloncesto, tenis, pádel y padbol a partir de las siete y media hasta las nueve y media o diez. Y les contamos ahora que este verano a Laurín el Grande acogerá el segundo campamento Fernando Porto, enfocado a niños y niñas, y que se celebrará entre el 1 y el 31 de julio. Los interesados ya se pueden inscribir. Por segundo año consecutivo y tras el éxito cosechado en la primera edición, la Asociación Fernando Porto, en colaboración con el Área de Deporte del Ayuntamiento de Alaurín el Grande, convocan el segundo campamento Fernando Porto. Este se celebrará entre el 1 y el 31 de julio. El lugar donde se van a realizar estas actividades van a ser el polideportivo mayoritariamente. Vamos a disponer gracias a Luis y a Marcos que nos dan la oportunidad de poder realizar todas las actividades deportivas allí y junto con el campo pequeño de aquí de Miguel Viz Fijones realizaremos todas las actividades. Creo que va a ser un campamento multideporte con muchísimas actividades, no solo especial o específico en fútbol. Un campamento que tiene un precio de inscripción genérico y con un 10% de descuento para los inscritos en las escuelas deportivas municipales. Y agradecer evidentemente a Luis y a Marcos por el trato recibido desde ya la temporada pasada, puesto que nos ofrecen la posibilidad de seguir, de continuar, de que haya una continuidad de poder realizar estos campamentos. Lo que esperamos y deseamos es que los padres y los niños sean receptivos porque serán unas mañanas interesantes para que el niño pueda estar por lo menos un poco despejado de lo que es el verano. La hora de inicio de las actividades será a las 8 y media o 9 y media, dependiendo de si se incluye el aula matinal, finalizando siempre a la 1 y media de la tarde. Los asistentes contarán con desayuno, bebida isotónica y fruta, además de repartición de camisetas. El programa incluye también charlas de nutrición, educación deportiva y valores educativos genéricos. El Ayuntamiento y en este caso la Consejalía colabora con la Asociación Fernando Porto en el tema de las instalaciones, que es muy importante. Este año cuenta también con la opción del polideportivo, debido básicamente a que va a haber un cambio de césped aquí en el Miguel Fijones y entonces se va a aprovechar también las instalaciones del polideportivo para el desarrollo de este campus. Y bueno, para nosotros, para la escuela de fútbol, supone también un apoyo importante en el sentido, un apoyo y un trabajo importante porque da continuidad al trabajo que venimos desarrollando aquí en la escuela. Los interesados pueden obtener más información en la web fernandoporto.es o enviar un email a asociacionfernandoporto arroba gmail.com o en el mismo polideportivo. Y a continuación les damos la información del tiempo para mañana en Alaurín, el Grande y la provincia. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos despejados durante todo el día, sin posibilidades de precipitación. Las temperaturas descenderán un poco respecto a hoy, con una mínima de 16 y una máxima de 24. El viento será de componente este por la mañana hasta el sudeste por la tarde y noche. Por otro lado, el tiempo de Alaurín, el Grande, también será de cielos despejados sin posibilidades de precipitación. Aquí las temperaturas también bajarán un poco en comparación a las de hoy, con una mínima de 16 y una máxima de 26. El viento será de componente sudeste tanto por la mañana como por la tarde y noche. Y antes de finalizar, repaso a las noticias destacadas en los titulares. El Ayuntamiento de Alaurín, el Grande, continúa trabajando para conseguir el sello que otorga UNICEF como ciudad amiga de la infancia. Para ello ha creado un Consejo de la Juventud e Infancia compuesto por alumnos de todos los centros educativos y con el que darán a conocer sus propuestas e inquietudes. La familia González Guerrero recogió ayer la camiseta firmada del Club Deportivo Alaurino tras ganar el sorteo promovido por el tercer tiempo. Sin duda un gran recuerdo para el pequeño José Antonio que ya está deseando ponérsela cuando vaya a entrenar con su equipo de fútbol. Manejo del aguacate bajo situaciones de estrés. Es el nombre de la charla que tendrá lugar en el Salón de Actos del Área de Desarrollo el próximo lunes a las 7 y media de la tarde. Una conferencia que será impartida por un experto y que servirá para resolver muchas dudas de los agricultores sobre el manejo y producción del aguacate. Mañana a las 6 el equipo infantil de baloncesto de Alaurín el Grande se disputará el primero de los partidos de play-off de la Copa Federación Andaluza Plata. Un encuentro contra el Nova School. Si vencen los alaurinos esto le dará el pase a la final del sábado a las 12 también en Alaurín. Apoya a nuestro equipo. Con el objetivo de potenciar valores, compañerismo y deportividad, la Asociación Fernando Porto, en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alaurín el Grande, pone en marcha la segunda edición del campamento Fernando Porto. Este se celebrará entre el 1 y el 31 de julio. Los interesados ya pueden inscribirse. Y ya para finalizar les dejamos con las imágenes de los jóvenes del equipo de baloncesto infantil de Alaurín el Grande entrenándose para esa Final Four que tendrá lugar mañana en la localidad y a la que deben acudir todos a apoyar a este equipo Alaurín. Será a partir de las 6 de la tarde. Y ya tras este informativo les dejamos con el programa sobre la presentación del libro que tuvo lugar recientemente por parte de Ignacio López Oriano. Más noticias de su localidad a través de nuestra página web y también mañana a partir de las 9 y media de la noche. Les esperamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.